La abronia cambelli es una especie de lagartija que se creía extinta en el mundo y que fue redescubierta en la región de Portrero, Carrillo, Jalapa. Hace tres años la ONG guatemalteca Zootropic inició el proyecto abronia en busca de este reptil endémico altamente amenazado para protegerlo. El biólogo Antonio Urbina, a cargo de la conservación, realizó por tercer año consecutivo la liberación de bebés abronias. La actividad de hoy fue la reintroducción de la abronia cambelli. Esta actividad la empezamos a hacer hace tres años. De hecho, este es nuestro tercer año exitoso en poderla reproducir en semicautiverio. Digo semicautiverio porque aunque esté en el hábitat y en el lugar donde ella habita, está en recintos especiales para poder juntar a los machos y a las hembras en época de reproducción, que paran a las crías, de ahí las separamos y las liberamos. Durante los últimos tres años, 57 han sido las lagartijas liberadas. Esta vez un grupo de niños de la región asistieron a la actividad en Cerro Alto, el parque ecológico que tienen reserva más de una caballería para proteger este pequeño reptil. Nosotros como familia, como familia Cerro Alto, creemos mucho en la educación en el futuro de Guatemala. Creemos que los niños son el futuro, son los futuros administradores de los recursos naturales y por eso el día de hoy decidimos invitarlos. Creemos que con ellos puede Guatemala transformarse en una Guatemala mejor y a través de estas charlas de conservación de ambiente, de liberación de especies y de poder explicar de qué están construidos los bosques y cómo hay que defenderlos. Cada hembra de esta especie puede llegar a tener hasta 17 crías, son vivíparos y se alimentan de insectos. Tenemos tres especies de encino donde ellas habitan y que el árbol sea un árbol maduro, principalmente, que tenga muchas bromeles o gallitos, porque ahí les hagan de cuenta que cada gallito es como una piscina de vida, ahí pueden encontrar agua, insectos, entonces lo ideal es que así como está todo este pashte acá, también es la única especie que vive dentro de ese pashte, como que nadar en medio, el pashte les da calor, les da humedad, de ahí pueden tomar sus alimentos y el agua. El proyecto también ofrece el apadrinamiento de esta especie. Por si en Quetzales se le da un nombre y quien lo adopta lo deja en libertad en su hábitat natural, al hacerlo se toma el punto GPS donde se dejó para estudiarlas y lograr saber más sobre estas lagartijas. Los planes a futuro prácticamente siguen siendo los mismos con lo que es el programa de reproducción, ¿verdad? Estamos obviamente con el apoyo de Cerro Alto que nos apoyó desde un inicio para tener este proyecto acá, liberándolas. O sea, año con año estamos reproduciéndolas y seguir con lo mismo, ¿verdad? La reproducción, la reintroducción para que esta especie no se desaparezca, no se extinga. Parece que es un tesoro que tenemos aquí en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!